El Gobierno Universitario de la Universidad Pedagógica Nacional invita a la Asamblea General de Egresados en la que se elegirán a los representantes de egresados ante los consejos de las Facultades de Bellas Artes, Educación Física y Ciencia y Tecnología y ante los consejos de los Departamentos de Lenguas, Posgrado, Educación Musical, Tecnología, Matemáticas, Psicopedagogía, Física, Ciencias Sociales, Ideología para el periodo 2022-2024. Esta se realizará el sábado 19 de noviembre de 2022 entre 8 y 30 de la mañana y 5 y 30 de la tarde en la Biblioteca Central ubicada en la calle 72, número 1186 y será transmitida vía streaming a través del canal institucional de YouTube. La inscripción de fórmulas de aspirantes para postularse como candidatos a la Asamblea General de Egresados se debe realizar enviando un mensaje desde la cuenta de correo electrónico institucional de la universidad a gobierno-rayitalpiso-universitario-pedagogica.edu.co a partir de las 8 de la mañana del 13 de septiembre hasta las 4 de la tarde del 12 de octubre de 2022. Los requisitos y el procedimiento de inscripción pueden consultarse en los artículos 4 y 6 de la Resolución Rectoral 0869 de 2022. Las fórmulas de aspirantes habilitadas deberán realizar su postulación en la Asamblea personalmente o virtualmente vía streaming a través del canal institucional de YouTube en el horario establecido en el orden del día el cual será publicado en la página web de la universidad www.upn.edu.co En el sitio La Universidad Gobierno Universitario Secretaría General Elecciones y Designaciones Vigencia 2022 Asamblea General para la Elección de Representantes de Egresados 2022-2024 ¡Gracias por ver el video!